Mi alma te sueña, ay que me muero, día de pasión Mira por más arriba, por esta santísima Virgen del Carmen de Nazarenas ¿Cómo dice? Tres obras por ella y jim Y jim, y jim Fuente los aplausos para nuestra reina y el posudo del carmelo Ampara nos protege siempre, madre mía Vamos a la fiesta del carmelo y grita Vamos que se acabe ya la procesión Vamos a bañarnos en agua perrita A ver si podemos ganar el perdón Me estoy en pecado por todo sin tu vida Y los dos es que son de mi obsesión Mira que me quiera fuera esta boquita Vamos que se acabe ya la procesión Mira que me quiera fuera esta boquita Vamos que se acabe ya la procesión Tus rabios dulces son picarones Chocotos blancos son chocotos bellos Cuando te ríes, madre, que se me llenca Ciencias, tienes un viernes y una frase ¿Cómo me tienes, reina y me llamo? Me tienes, no, sin compasión Mucho tras noche, mi alma te sueña Ay, que me muero, mi alma te sueña Ay, que me muero, mi alma te sueña Ay, que me muero, mi alma te sueña Este es por clima de este presa Nos estamos aquí con todo nuestro cariño De repente no es como años anteriores Pero con todo el amor, la ilusión